El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la reunión con los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa fue buena, señalando que ellos tienen claro que se trabaja por encontrar a sus hijos y que en caso de que no se puedan encontrar en este sexenio no habrá carpetazo ni se cerrará el caso, porque continuarán las indagatorias con la virtual presidenta Claudia Chambau. Informó que acordaron entregar un informe detallado a los padres con anexos de todas las acciones que ha realizado su gobierno para ampliar las investigaciones. Se han realizado contactos con todos los presuntos involucrados proponiéndoles ventajas en los juicios a cambio de la información para localizar a los jóvenes qué es lo más importante. Yo considero que fue una buena reunión con los padres, con los representantes de ellos y les informamos de lo que se ha venido haciendo, de los avances. En efecto, vamos a entregarles formalmente una carpeta el día lunes, porque estábamos todavía recolectando información. Se habló de los avances en general, pero se puso el énfasis en la búsqueda de los jóvenes. Hay más de 100 detenidos procesados, se sigue con toda la investigación para conocer las causas, pero lo más importante de todo es que podamos encontrar a los jóvenes. Precisó que se volverán a reunir el próximo 29 de julio, fecha en la cual también se reunirán con Chainbound y que se entregará un reporte público con toda la información del caso, asegurando que primero será entregado a los padres. También ese día los padres van a tener una reunión con la presidenta electa el lunes 29 y estamos trabajando en eso. Queremos entregarlo a ellos primero, a todos los padres, queremos entregarles este informe con anexos, con toda la información que se tiene hasta la fecha. Para Primer Sistema de Noticias reportó Carlos García. Gracias. Gracias.